Música Buenas, saludo a la cámara y aquí en la sala capitular a los demás, como lo presidente, la circunstición 2. La misma de nuestro compañero y hermano Papito. ¿Qué usted cree que usted le va a aportar? ¿Qué dice ayudar al municipio? ¿Cómo usted podría ayudar al municipio desde acá? Bueno, en las propuestas que se hacen, en las necesidades que tienen los municipios y siempre aportando a hacer cumplir la ley y ayudar en lo más que uno pueda a su comunidad, porque para eso es que estamos y para eso fue que nos eligieron, no para otra cosa. Una última pregunta. ¿Qué es lo que plantea Melvin Hidalgo y su abogado, Fosolara? ¿De que usted a los perremenistas son capaces de incurrir en crímenes para perjudicar a algunos de sus tenencias? Mucho más a Melvin Hidalgo que no es del PRN. Yo pienso que no me merece ningún comentario, un planteamiento de ese tipo. Además, la verdad es que yo no conozco a Melvin Hidalgo y prefiero no hacer ningún comentario, no recuerdo conocerlo. Entonces, no me merece ningún comentario. Hay que atribuirle eso, quizás, a su inexperiencia política, porque la verdad es que eso no merece ningún tipo de comentario. Lo que sí es importante es que debe quedar claro que el Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Santo Domingo Este está decidido a jugar su rol en lo que tiene que ver con el municipio ante el hecho de que sin lugar a dudas se ha podido observar un desapego entre la administración y el partido. En ese sentido, yo pienso que es un tema y debe quedar claro que el partido va a asumir el rol que le corresponde a ese sentido.